No sé dónde guardar toda esta tristeza, en mis costillas ya no cabe. Me he cansado de pintar girasoles, de difuminar con los dedos, de mancharme los brazos de colores que no existen. No sé dónde guardar toda esta tristeza, a dónde van las miradas que dirigimos al horizonte, a dónde voy yo, cuando no voy a ninguna parte. Quiero ir allí donde nace la tristeza, para acunarla en mis brazos y dejarla llorar mucho rato. Quiero llorar con ella para que no se sienta sola, para no sentirme tan sola. La literatura casi corre por tus venas, porque desde muy pequeñita, desde los siete años si no me equivoco, has estado escribiendo relatos, luego poemas. Cuéntame un poquito cuáles son esos pinitos en la escritura tuyos. Sí, la verdad es que desde que aprendí a leer básicamente siempre me ha gustado mucho meterme en otras historias, conocer la vida de otras personas, de otras gentes, otros mundos, fantasía, lo que fuese. Y llegó un momento en el que dije, pues si yo puedo leer estas historias que otras personas están escribiendo, ¿por qué yo no puedo escribirlas también? Entonces ahí fue un poco cuando empecé a escribir pequeños relatos, pequeñas historias de mundos de fantasía. Y luego también empecé con pequeños poemas y bueno, pues eso, un poquito más aquí, otro aquí. ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas de infancia? Porque tengo entendido que Harry Potter es una saga que te interesaba, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando tenía siete años, o sea, el recuerdo que tengo de haber empezado a leer una saga de decir, wow, esto me fascina. Fue de Harry Potter que en un año me leí todos los libros de uno detrás de otro y pues a partir de ahí fue, yo creo, el... ¿Y esos relatos primigenios a quién se los enseñabas? ¿Quién era tu primer lector? ¿No es de tus amigas, tus padres? Pues se los leía a mis padres, a mi hermano, me acuerdo que a mi hermano le gustaba mucho, me decía, ay, léeme el cuento este que hiciste sobre no sé qué, léeme este otro. A partir de ahí, ¿cómo empiezas a tomártelo un poquito más en serio? No sé si harías participado en algún taller de escritura, de recitado... Cuando tenía, puede que, 12 años o así, me inscribí en un taller de escritura creativa y a partir de ahí, pues fue cuando empecé a escribir más, no más en serio, pero sí como tenía una rutina, porque claro, todos los viernes tenía que llevar algo escrito. Claro, es una disciplina, ¿no? Claro, me decía, pues Lucía, te tienes que poner a escribir y ahí empecé a escribir más, pero ahí era sobre todo prosa. Sobre todo prosa, entonces el salto a lo que es la poesía, ¿cómo lo das o cuándo lo das? Una de las chicas con las que yo iba al taller este nos dijo que hacía un recital, leyendo a Roca, y me dijo, ay, ¿por qué no te viene, recitas algo? Pues a mí al principio me daba un poco de vergüenza de decir, subirme a un escenario, leer algo, pero dije, bueno, vale, leí un poema de una escritora que a partir de ahí me empezó a gustar mucho, se llama Raquel Beck, y a partir de ahí dije, jo, esto me gusta. Al principio te daba un poco de vergüenza, pero ahora no paras de participar en slums y en altercados y estas cosas. ¿Cuánto tiene ese recitado de teatralidad, de puesta en escena? Pues también mucho, depende del poema. Da más pudor leer los poemas propios que los ajenos, ¿no? Sí, 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 bueno, en verdad a mí no. O sea, cuando tú lo escribes te liberas, pero cuando lo recitas es como liberarte más aún porque pues lo expulsas completamente. Es como esto lo he tenido yo en la cabeza, lo he escrito porque lo he sentido o lo que sea y otra persona lo está leyendo, pero realmente igual lo que tú escribes lo escribes por algo y otra persona pues lee una cosa completamente distinta a lo que tú has reflejado. En esta breve, de momento, trayectoria literaria, hay un antes y un después de Somos Nadie. ¿Qué es Somos Nadie? Pues Somos Nadie es un grupo literario formado por Arantxa García y Raúl Ahoz, y por mí. Y pues en el taller este que te decía antes de escritura, les conocí a ellos allí y pues un día estábamos pues allí llevando textos y Arantxa dijo, ¿por qué no recopilamos relatos de mujeres que están negadas por la sociedad, pero que al final pues de alguna manera acaban siéndolo todo? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer también hombres nadie. ¿Igual esta búsqueda de la identidad es uno de los temas de tu poesía? Podría ser, podría ser un poco. ¿Cuáles consideras que serían los grandes temas, no sé si universales, del amor, la injusticia y demás, o incluso vivencias y experiencias propias? A ver, yo cuando escribo pues sí que escribo mucho desde el yo, desde lo que he vivido. Puedo escribir sobre cualquier cosa, pero eso tiene que ser algo que me haya tocado, me haya hecho algo. Me haya revuelto un poco por dentro, ¿no? Claro, me haya revuelto algo, ¿no? Esto sería un poco el fondo y cuál es la forma de tus poemas, porque desde luego no son nende casílabos ni sonetos, sino más bien verso libre, ¿no? Sí, sí, escribo siempre en verso libre. Escribo poemas cortitos, cortitos o poemas bastante largos. Yo los diferencio un poco por poemas más para leer en un escenario, que serían ya pues tipo más formato slam, poemas de tres minutos y eso. Y luego pues en la plaquete sí que son poemas más cortitos, pero también porque yo escribía de una manera y llegó la cuarentena y como que me di cuenta de que empecé a escribir de una manera distinta. Que yo antes se escribía pues como más largo, más dando vueltas a las cosas, buscando como cierta belleza. Y luego me di cuenta de que en la cuarentena pues simplemente yo cogí un cuaderno y empecé a escribir. Además ahí empecé a fechar los poemas, porque no lo había hecho nunca, sin darle vueltas. Era como yo estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, lo escribo. Y como súper directo. Era más como una conversación conmigo misma. Ahora que tengo tiempo para hacerlo todo, me canso de dormir, de la guitarra, de los pinceles sucios, de los bolis de siempre, de las canciones, de Instagram, de ser productiva, de hablar con la gente. Pero no me canso de llorar. Ahora que estoy otra vez a solas conmigo, los minutos se pasan muy rápido y luego lento, pero sigo sin saber qué hacer con toda esta tristeza. Ocupa mi estómago, se escapa por mi garganta, se acumula en mis uñas, me llena los pulmones, se dibuja en mi piel, habita en las raíces de mi pelo y ya no sé dónde más guardarla. Vamos a hablar de esta primera plaquete, bueno, casi libro, porque tiene más de 50 poemas, que es Allí donde nace la tristeza. Estos poemas los escribí todos en la cuarentena. Yo estaba encerrada en mi casa, pues claro, estábamos todos un poco tristes. Y básicamente lo que reflejo es la tristeza, lo instantáneo, lo que se me pasaba por la cabeza, la incertidumbre. ¿Tus familiares y amigos se han preocupado de algún modo al leer? Bueno, no sé, espero que no. Por ejemplo, mi madre se leyó la plaqueta y me dijo, es que escribes muy bonito, me escribes muy triste. Y yo, bueno, mamá, yo qué sé. A ver, no sé, yo muchas veces sí que escribo desde la tristeza, pero también porque cuando estoy contenta no me sale el escribir. Estoy pensando, Lucía, que eres muy joven. Yo no sé si estos poemas dentro de unos años los verás como un pequeño pecado de juventud, de adolescencia. Me parece muy guay lo de, dentro de un tiempo, pues cogerlo y decir, guau, este día de tal año, tal momento, yo estaba sintiendo esto. ¿De qué lecturas te interesan a ti ahora mismo, por ejemplo? Pues ahora mismo la poeta que más me inspira es Elena Codes, no sé si la conocerás. ¿Cordobesa? Es cordobesa, sí. Y sus poemas también son como muy directos, muy, de que tú lo lees y es como, sabes, como un cuñetazo así en la cara. ¿Cómo has vivido este año tan singular? Porque además te fuiste a Granada a estudiar traducción. Sí que has podido hacer alguna escapada a Málaga para algún slam, ¿no? Para recitar qué es lo que te gusta. Claro, claro. Fui con una amiga que también participó. Y, bueno, gané esa slam, pero fue la suerte para él. El altergado slam de Zaragoza a nivel nacional también han tenido que posponerlo. No sé cómo ves la situación de los poetas jóvenes aragoneses. Hay muchísimo movimiento y, en verdad, es una pena que esté pasando todo esto porque si así sigue habiendo bastantes eventos, imagínate todo lo que pasaría si no tuviésemos tantas restricciones. Bueno, cruzamos los dedos para ver si lo podemos ver pronto. Cada día pienso un poquito menos en ti. Te veo de lejos y ya no me quiero acercar. Prefiero quedarme quieta, cerrar los ojos, moverme hacia atrás. La distancia también salva y he querido irme tantas veces que ahora solo sé volver. La distancia también salva y te has ido tantas veces que vuelves y no sabes por qué. Me he descolgado de esa rama para abrazar el suelo y me confundo. Ya no sé si estar contigo iré al cielo o solo estar muerta. Hay un bar abierto al final de esta hoguera, hay una silla con mi nombre, pero ya no hay cadenas. Siempre fue solo un rato, una casualidad, un encuentro. Un llego tarde por no mirar el reloj y mirarte. En ningún momento nos hemos querido. No sé por qué pensarlo ahora me hace llorar. Compartimos durante unos días la nostalgia de un amor roto en un cuerpo extranjero. Creímos hablar en la misma lengua, pero solo estábamos tristes. Cada día pienso un poquito menos en lo que no pasó. No sueño, me alejo, retrocedo. Me canso de jugar a un juego en el que solo me quemo. Venir de ti también es regresar a mí y me echaba de menos. Espérate esta canción. El dolor me debe un baile.